Rico. La entropía de Valen, ¿no? Valentina, que ya tuve el gusto de hablar con ella, de saludarle, incluso comentó uno de mis videos. El video de precisamente en el que fue denunciada la entropía de Valen, o sea, Valentina, comentó uno de mis videos. Dicen, yo no estoy de acuerdo en cortar la comedia, pero ella sabe, la revolución se come a sus hijos. Cría cuervos, te comerán los ojos. Ella alimentó el sistema que se le va en contra. Mira, me alegra porque al menos sienta presente para estos mamarrachos con ese discurso. Mira, que yo no estoy en contra de su monólogo, siempre lo he dicho, yo no estoy en contra de su monólogo. De lo que estoy en contra es que lo dé financiado por el Estado y todavía los jovencitos estén obligados a chutarse, a chutarse el monólogo. No, esta es de España y comediante, entre comillas, bien dicho, bien dicho, Noni, porque no da risa, la verdad, esta mujer. Pero ahorita voy a poner imágenes de ella, videos de ella, videos que yo le he dedicado donde está la información de ella. Pero vamos a leer un poco y esta página le da la razón a ella, porque vean cómo dice, Vuelve el acoso a la actriz feminista Pamela Palenciano, el acoso a ella, o sea, a ella es la acosada. Empartamos de ahí, ¿no? Ella es la acosada, ¿no? Vuelve el acoso a la actriz feminista Pamela Palenciano en forma de querella por trato degradante hacia los hombres. La conocida monologuista y activista vuelve a estar en el ojo del huracán del acoso, en este caso en forma de una querella interpuesta por un bufet de abogados de Madrid, contra ella por trato degradante a los hombres y ha sido admitida a trámite por el juzgado de instrucción número 15 de Madrid. Así es que, pues, ya que se admite a trámite, fíjense cómo las feministas y los progres y los feministas juegan con estas, hacen un juego de palabras. Porque dicen, fue una demanda interpuesta. Cuando fue interpuesta, cuando aceptaron a trámite la demanda contra Pamela Palenciano, dicen, Ah, pero es que en estos tiempos admiten a trámite cualquier chorrada, admiten a trámite cualquier chorrada. Como está el dragón, actriz, sí, pues, actriz entre comillas y comediante. Dicen los progres, es que en estos tiempos este, este, este estado patriarcal admite cualquier chorrada y lo mete a trámite. O sea, ahí como, justificando que hayan admitido a trámite lo de Pamela Palenciano. Bueno, estado patriarcal, eh, con más de 300 leyes a su favor, eh, las mujeres, estado patriarcal. Pero cuando, pero cuando ellas ponen una denuncia y va a trámite, lo ponen como prueba irrefutable. Dicen, mira, no, aquí está la denuncia, fue admitida a trámite. Eso quiere decir que tiene peso, eso quiere decir que es verdad. Pero aquí, todo lo contrario, es que admiten cualquier cosa. Bueno, vamos a seguir leyendo, ¿no? La actriz, entre comillas, ¿no? Entre comillas. Y activista feminista Pamela Palenciano, acosada insistentemente, insistentemente, ¿será que insistentemente ella en cada monólogo acosa a los hombres? Bueno, desde hace años por su monólogo no solo duelen los golpes, ha visto como una jueza de Madrid ha admitido trámite una querella contra ella por delitos de odio contra los hombres, interpuesta por la llamada Asociación Hombres Maltratados, que a su vez forma parte de un bufet de abogados de Madrid. Valenciano tendrá que declarar el próximo 15 de septiembre. 15 de septiembre, ella tiene que declarar, tiene que pararse frente al juez y hacer su declaración, pues va a tener que gastar en un abogado. Bueno, espero que no use dinero del Estado, bueno, aún así usaría dinero del Estado, porque si el Estado le está pagando, pues bueno, pero tiene que contratar un abogado, ya, ni modo. Esta tipa comediante no tiene nada así, ¿no? Si es comediante, yo soy astronauta, ¿eh? Bueno. Fíjate, una jueza, ¿eh? Va a decir que la jueza, va a decir que la jueza es una alienada con el poder, una alienada con el sistema, con el patriarcado, es lo que va a decir, porque si hubiera sido un juez, hubieran sacado la carta del machismo. Ah, es un juez machista, pero es una jueza. Hola, qué raro España, hola, ¿cómo está Gavino? Vamos a seguir leyendo. Bueno, la denuncia, según los querellantes, fue interpuesta a principios de junio y admitida a trámite esta misma semana por el juzgado de instrucción número 15 de Madrid, cuya titular es Esperanza Collado Chamorro, la misma que sustituyó al juez condenado, Elpidio Silva, inhabilitado por prevaricación en el caso Bankia, ¿no? Y si recuerden de eso, y que estimó en su día que el PP podría destruir los discos duros de Bárcenas porque eran suyos. En una conversación telefónica, Palenciano comenta a público que el hecho de que se haya admitido a trámite es importante por lo simbólico. De toda la vida, a la feminista nos han dicho que somos unas odiahombres, ¿y no? ¿No? Y realmente me da miedo que eso se materialice en una denuncia, aunque sea solo para ir a declarar. Porque vamos a declarar en el día 15, se archiva, y luego, ¿qué? Apunta. Esto no me parece una patada contra mí, sino hacia el colectivo feminista. No, 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 no le eches la bolita a los demás. Pamela, te están denunciando a ti, no a las feministas. Te están denunciando a ti, Pamela. A ti nomás, a ti, no a las feministas. ¿Qué pasó? Dice Gavino. Me hizo recordar el exdiputado, asesor del diputado, al que le quitaron los hijos sin opción a apelación por una ley que él mismo... Ah, sí, ¿verdad? El que le quitaron los hijos por una ley que él mismo ayudó a promulgar, para que veas cómo se le voltean las cosas a estos aliades, ¿no? Caray. Es que aquí una patada contra mí, sino al colectivo feminista. No, es contra ti, Pamela. Al menos que el colectivo feminista te ayude a pagar el abogado. Pero, ¿qué ha pasado, Pamela? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo te han apoyado las feministas? Con puros tuitazos. Con puro Twitter. Puros tuitazos. Que te apoyen bien. Tú que las defiendes. Tú que las representas. Que te paguen el abogado, ¿no? Que te ayuden a pagarte el abogado. Porque sé que en España cuesta mucho, al menos que vayas a acudir a un abogado de oficio, ¿no? Hola, Frart. Invito a una chavecha. Si a la Pamela le echan prisa. Saluda. Mira, yo quiero... Fíjate lo que voy a decir. Yo pienso que no va a pasar nada. Ese es mi punto de vista, ¿eh? Puede que sí. Pero ese es mi punto. Yo creo que no va a pasar nada. Pero por lo menos... Por lo menos queda la evidencia. Por lo menos va a quedar claro. Ya ven lo que está pasando. También esta Enar Álvarez también está denunciada. Enar Álvarez también está denunciada. Por esta misma asociación de hombres maltratados. No creo que la metan presa. Sí. Es lo mismo que yo pienso, Gino Ritchie. No la van a meter presa. Pero te voy a decir lo importante de esto. No la van a meter presa. A no sé a Enar Álvarez. Pero por lo menos va a quedar un referente de que estas feministas no van a ir. La van a pensar dos veces para ir libremente por la calle, libremente por el camino, libremente frente a un micrófono, soltando chorradas. La tienen que pensar dos veces porque si no va a estar la asociación de hombres maltratados muy cerca oyéndolas. La van a pensar dos veces antes de soltar algo por la boca. ¿Por qué? Porque la asociación de hombres maltratados va a estar ahí. Y yo creo que la asociación de hombres maltratados, que es un bufet de abogados de Madrid, puede actuar y a ellos no les cuesta actuar. ¿Por qué? Porque ellos no están gastando propiamente, no es un demandante externo contratando este bufet. Es el mismo bufet. Entonces a ellos no les cuesta dinero. El que le cuesta dinero es el que se tiene que defender. Entonces yo creo que por lo menos sirva para que se defiendan. Hola Eric Hughes. Saludos. Desde Argentina. Gracias Eric Hughes. ¿Cómo estás? Acá yo vi bebé. Ya sabes que es una ley refutable. La revolución se come a sus hijos. Sí, claro. Bueno, leyendo lo demás, ¿no? Bueno, a Palenciano se le acusa en concreto por su monólogo taller impartido en Linares, Jaén. Ella es de Jaén. Ante un grupo de estudiantes conocido porque algunos de esos estudiantes se marcharon en plena actuación. Para los querellantes, la actriz justifica las agresiones contra los hombres en una relación de pareja y sostiene que todos los que se hacen llamar hombres maltratados son maltratadores. Es lo que les decía, que para... Mira, fíjate lo que dijo ella. Gracias Eric Hughes por el apoyo. Muchas gracias, amiga. Pati no está, ¿eh? No sé si se enteró o no se ha... o está ocupada. En Canadá es ilegal crear una asociación para ayudar. Sí, es ilegal. Es que Canadá es el país más progre de América. De América. No de América Latina. De América. Porque no son latinos, ¿no? Pero Canadá de todo el continente es el país más progre. Bueno. Ni en pedo viviría en Canadá. La feminista... Ah, referente a lo último. Dice, todos los que se hacen llamar hombres maltratados son maltratadores. Lo que pasa es que ella justifica el maltrato porque fue maltratada por su anterior pareja. Entonces, al ser maltratada por su anterior pareja, se desquita con la pareja actual. Y si la pareja actual se queja, en realidad la pareja actual es su maltratador. ¿Por qué? Porque al quejarte estás haciéndola sentir mala a la mujer, la estás haciendo sentir culpable. Y ese es un tipo de maltrato. ¿Sí me entienden? Ahí va a estar ocupada, Erika. ¿Se imaginan que uno de nosotros digamos que ganamos a una mujer por no hacernos caso? Así de útil son las charlas de Palenciano. Es que eso dice. Como el hombre no hace caso, no responde, tengo derecho a pegarle una hostia. Y si le pego una hostia y no reacciona, me dan ganas de pegarle 26 más. Así dijo. Sin embargo, tengo pensado en irme el próximo verano. Son unas pasantias de mi carrera. Ajá, ya sabes, por la plata. Bueno, sí, Eric, pero cuídate mucho, ¿no? Bueno, Palenciano quiere desquitarse por sus malas experiencias con su... Quiero pensar que son inventadas, ¿eh? Trudo. Bueno. Venga. La feminista ha estado en el punto de mira de grupos de extrema derecha y neg... Extrema derecha. Acuérdense que esta es una página que apoya a Pamela, ¿eh? La estoy leyendo para no verme tan inclinado. Y negacionista de la violencia contra las mujeres. Es que nadie es negacionista de la... Es que Pamela, por estar en contra del feminismo y por estar en contra de su discurso de odio, ya somos negacionistas, ya somos de extrema derecha. O sea, caray, a mí me roban la cartera, eso no me da derecho a robarse la otra... Exacto. Y ella sí dice que tienes derecho de quitarte con tu actual pareja. Bueno, negacionista, dice, es que estar en contra de la del feminismo no es negar la violencia. A las múltiples amenazas e intentos de bloque en las redes sociales se le han sumado intentos de boicot a su trabajo, en especial a ese monólogo taller. Monólogo taller, ¿eh? Basado en experiencias personales tan traumáticas como que su novio de juventud intentó matarle a dos veces. Y en enero del 2017 fue denunciada por motivos similares en Pozuelo de Alarcón, Madrid, que no prosperó. Han habido más, todas inadmitidas. ¿Puedo te digo? Yo creo que aquí tampoco va a ser... Bueno, ya se admitió. Esta ya se admitió, la otra no se admitieron. Esta se admitió a trámite. ¿Que va a ir presa esta mujer? No creo. Pese a que si se admitió a trámite es porque hay razones de peso para que haya sido admitida a trámite. ¿Por qué? Porque está cometiendo un... Vamos, un discurso de odio, una discriminación contra un colectivo en general. Que colectivo el de los hombres, que es la mitad de toda la población, ¿no? Betada por la Asamblea de Madrid, aunque llevó a cabo su actación antimachista a las puertas de dicho parlamento, recientemente reconoció a público que el acoso contra ella en redes no cesa. Estoy viendo unos niveles de acoso que antes nunca había visto, afirmó entonces. Para añadir, que te llamen put, zorra, guarra, o que amenacen con boicotear mi monólogo, no lo consideran amenazas. He ido ya cuatro veces a denunciar a la policía, pero es difícil identificar las cuentas. Ah, o sea, las cuentas de Twitter que le mandan mensajes. No, imagínate, ¿no? Sí, es muy difícil. Bueno, bueno. Valenciano ha recibido el apoyo explícito de periodistas como Cristina Falleras. ¡Claro, Cristina Falleras! ¿Cómo puede faltar? En su columna de hoy en público o incluso en la propia ministra de Igualdad, Irene Montero. ¡Claro, Irene Montero! Una ministra de Igualdad metiéndose en estos asuntos, ¿eh? Ah, lo que faltaba, ¿no? Lo que faltaba. Lo de compañera me mató de risa, por ahora no le supero así. Lo de compañera, el video me encantó hacerlo. Traté de hacerlo más respetuoso. No lo sé, Rick, parece falto. Recuerda que cuando llegues a Canadá tienes que declararte mujer. Sí, hazle así, ¿eh, Eric? Trans, desviana, de belleza normativa, racializada. No, no tiene que declararse trans. Con que diga, soy asexual. Y al decir asexual ya entra en el colectivo. Ya entra en el colectivo. No tiene que cambiarse la preferencia asexual. Simplemente asexual y ya con eso entra inmediatamente al colectivo. El colectivo te protege, ¿no? ¿Cómo la ven con la Irene Montero metiéndose en estas cosas? Una ministra de Igualdad. Que, bueno, a recordar que el ministerio de Igualdad solo existe en España. Ya no existe en ningún otro país del mundo. Esto es un ministerio que el macho alfa le puso a su concubina para que tenga trabajo. Pero no existe en ningún lado del mundo, ¿eh? El ministerio de la Igualdad. Pero metiéndose una, una, una diputada. O sea, bueno. En estos tiempos que corren pasan estas cosas, dice Pamela Palenciano. Iremos a donde haya que ir a desmentir todas las barbaridades que se están difamando contra nosotras. Contra nosotras. No, Pamela. Te repito. Contra ti. Te están denunciando a ti, Pamela. Voy a ir a, ¿eh? En carácter de inmigrante oprimido. Creo que con eso también tengo, exactamente. Que eres un inmigrante y estás oprimido. Ayuda mucho eso, Eric. Cuando estaba jugando un pelmado me estaba diciendo un chingo de insultos. Pero no le hice caso. Es como los niños quieren llamar la atención. Es algo así como los hinchas, como los jugadores. Sí. Bueno, vamos, aquí está. Ha sido admitida trámite. Según otras fuentes judiciales, nuestra querella contra no solo Pam, que es el aroba, el aroba de, la están arobando para que veas que ellas van de frente, aroban incluso a Pamela. Yo la he arobado, arobado en tres veces, pero pues no. Ha sido admitida en trámite, será investigada y ha sido llamada a declarar el día 15 de septiembre en el juzgado de instrucción número 15 de Madrid. Por lo menos que se le hagan de tos. Y aquí está nuestra ministra de igualdad tan valiosa metiéndose en estos asuntos en vez de procurar que España esté mejor y apoyar a las mujeres realmente como se deben de apoyar, que la factura de luz no esté, no esté lo más, el tiempo, es la más cara factura que va a salir el próximo mes. El próximo mes va a ser una subida histórica, la cara, la luz más cara de la historia en España. La factura está por los cielos en España. Querida, no solo Pam, o sea, Valenciano, somos muchas las que estamos a tu lado. Sabemos lo necesario que es tu monólogo necesario, en institutos y colegios para educar en igualdad y erradicar las violencias machistas. Contigo compañera, Irene, por lo menos págale el abogado, ¿no? Porque va a tener que gastar en uno. Bueno, acá tenemos el Ministerio de la Mujer, que es la misma cagada con instinto de olor. Ah, no, bueno, sí, hay ministerio, pero imagínate el de igualdad, el de la igualdad abarca todo. O sea, igualdad es todo, porque hay leyes trans, leyes LGTB y todo eso. Ministerio de la Igualdad muy pronto en Argentina, mientras tanto pobreza en niños 70%, sí, pasando hambre a los niños, y en Argentina van a crear un Ministerio de la Igualdad seguramente. Pero ya hay un Ministerio de la Menstruación, hay un Ministerio de la Mujer, está el Ni Una Menos. Irene Montero es la burla de internet. Para mí a Valenciano le gusta difamar, pero cuando se acusaba hace victimismo y tilda a ultraderecha. Sí, a todo, a ultraderecha, machistas, acosadores. Irene Montero metiendo la nariz, no la llaman, pero según ella está haciendo su trabajo. Es que esta señora debe conseguir un trabajo de verdad. No le deseo mal a nadie, pero yo sí deseo que en las próximas elecciones le den una patada en el culo a Podemos y al PSOE y estas personas pierdan todo el dinero que han robado, porque de veras que han robado dinero, han robado, o sea, de verdad, son millonarios por estos chiringuitos de ministerios que tienen. Ojalá tuvieran que devolver todo el puto dinero y se pusieran a trabajar de verdad. Los denunciantes, por su parte, mostraron su satisfacción, incluido yo, en sus cuentas de redes sociales por la admisión a trámite de su querella contra Valenciano. Ha sido admitida a trámite, bueno, ahí vemos esto, ¿no? Fíjate que aquí está, ¿eh? En una conversación con este diario, un portavoz indicó que si bien acusaban a la actriz de delito, o incitación al odio y la violencia, que viene en el artículo 510, léanse el artículo 510 para que vean cómo por eso fue aceptada a trámite esta denuncia. El juzgado no ha valorado tal tipo e investiga a la actriz por un posible delito de trato degradante, artículo 173 del Código Penal, que va de seis meses a dos años de prisión. No obstante, la portavoz del querella ante ha rechazado la petición de este medio de acceder al texto de la querella o al auto de admisión a trámite de la misma, parados en el secreto. Hoy está larga la nota, ¿eh? Los extractos de su monólogo taller que Valenciano lleva impartiendo desde seis años están publicados en sus propias redes sociales de los querellantes en forma de videos editados en Instagram. Sí, yo tengo, o sea, yo tengo los videos ahí. Aquí está, para que vean quién es la asociación de hombres maltratados que incluso contactaron conmigo. La autodenominada asociación de hombres maltratados es parte del bufet de abogados Feldman Murdochfang, imagínense, cuyo socio director es Antonio Luna Lema, seguro van a decir que es un machista, ¿no? El nombre de la asociación querellante Asociación Hombres Maltratados no aparece como tal en la lista de asociaciones del ministerio del interior de las ocho asociaciones de hombres maltratados. Ninguna se corresponde con su homicidio social, que es el mismo del bufet de Luna. Bueno, pues ya vieron esto, esta nota, ahora vamos a pasar ahorita a, ¿qué dice?